Pues ya vuelvo a estar aquí, último vídeo de febrero y en el que vemos la última caja de todas las cajas a las que estoy suscrito ahora mismo. ¿Hola? ¿Me echabais de menos? Yo sí, pues lo último, lo que nos quedaba pendiente de este mes de febrero, y me alegro que haya llegado porque este va a ser el último vídeo de febrero que veréis en el canal, vamos a ver todo el contenido de la Disfruta Box, que dentro de aquí también es una de mis cajas de las más caras de suscripción, que cuesta como unos 19€, trae cosas bastante interesantes o normalmente es así, viene con folletito, yo me lo he puesto todo encima de la mesa para no tener todo el lío a la que abrir cosas y demás, y algunos paquetitos sí que los he dejado cerrados para también poderme sorprender, que también me gusta. Pues hago una actualización de cosas que tengo que ir probando por el canal y la de hoy es este iluminador de aquí, que es el que llevo hoy en el rostro, no es de mis más potentes, es de Kiko, una empresa de la que tampoco suelo enseñar muchas cosas, pero en cuanto a iluminadores y líquidos, pues está bien, yo lo veo como un iluminador como ni entre potente ni sutil, está como ahí en un tono medio, aunque esto es muy relativo, para esto a alguien le puede parecer un tono muy fuerte, para mí no es lo suficiente, ya sabe que yo necesito brillar. Y más en estas semanas que dicen que por Barcelona va a caer bastante agua, bastante nieve, etcétera, yo espero que no porque estoy harto del frío ya, primavera, come to me. Yo lo tengo en el tono 02 y es el Glow Fusion Highlighter Drops, y lo tengo en el 2 porque es así como el que tira más como a rosado, tiene uno que es más como dorado, pero que sí que deja como ese trazo dorado, y otro que deja pues el brillo como más blanquito. A mí me gusta más que lo deje así más tono piel, dentro de que no me la consigo rosada, rosada, pero creo que sobre la base de maquillaje sí que me sienta bien. Una vez dicho esto, dejemos el maquillaje de lado porque vamos a una caja que es más bien de alimentación. Nos vienen folletos, en una de ellas una receta de Dr. Edgar, unas galletitas, y por otra parte, chon, 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 vuelve a estar con nosotros, la rana asesina, la rana asesina. Así que me imagino que si hay publicidad de estas dos empresas es que no las vamos a encontrar por dentro. Vamos a ello, también viene como una especie de receta para hacer brownies de Milka, y por detrás, que es lo que más me gusta de estas cajas, es que viene la descripción, el producto y el precio que cuesta. Vamos a verlo todo, voy a ir por orden, pero voy a dejar con producto más como de skin care o de maquillaje para el final, es lo que más ilusión me hace. Y voy a empezar por la rana asesina. Te buscaré y te mataré con mi lengua asesina. En la disfruta box anterior nos vino un acondicionador, no era un acondicionador, era un suavizante que no suelo utilizar mucho, y me está gustando bastante, ya lo llevo por la mitad, no es un producto con el que no pueda estar sin vivir, no es que sea un producto esencial en mi vida y en mi rutina y en mis hábitos de limpieza, pero me está gustando bastante, o sea que lo estoy utilizando, quiero decir que no me ha dado por tener que regalarlo, o tirarlo, etc. Así que vamos bien. Vamos a ver qué tal este, también de la misma marca, es de la empresa Frost y es el Vitro Cream de naranja. Su precio es de 4,19€ y el Frost Vitro Cream de naranja elimina eficazmente suciedad incrustada y quemada en placas de vitrocerámica. Lo necesito. Soy un cuadro y un desastre para eso y lo necesito. También para placas de inducción, acero inoxidable y superficies de esmalte y cerámica. La fórmula con mármol ultramolido, natural y naranja, limpia en profundidad y proporciona un perfume fresco y agradable de naranja. Fórmula sin microplásticos, vegano y con tensoactivos europeos. Bien, un total de 500ml, así que no está mal el tamaño, fijaos mi cabeza. Bien. Ahora tengo que abrir paquetes porque no está lo que yo estoy buscando, así que voy a abrir paquetitos ya. Siempre dentro de la caja vienen como paquetes por separado que contienen también 3 o 4 productos. Viene también separado el producto de skin care o de maquillaje y algunos que sí que están fuera de los paquetes. Vale, he tenido suerte porque he abierto del que viene también después un producto que es este aquí. Esta cerveza es de San Miguel, cuesta 0,73€ y es la Magna 00 Tostada. Una 00 Tostada tremendamente buena para los que hacen tu día magnífico. Pensada para cerveceros inquietos que buscan un sabor más intenso para su día a día. Yo esta cerveza se la han tomado ya dos personas que les suele gustar la cerveza, un amigo y mi mamá. Y a ninguno de los dos les ha gustado, no sé qué es lo que pasa. No sé si es que la cerveza tostada es muy, muy, mucho más diferente a la normal, pero es como que no les acaba de gustar. Entonces, creo que para gustarte la tostada, te tiene que gustar la tostada. Te gusta la cerveza normal, es probable que no te acabe de apasionar. Y este es el punto en el que os digo que cuando estoy dentro de Disfrutabox me parece también que es una especie de Degustabox tardía. Porque estos productos, este en concreto ya lo vimos en la Degustabox. Entonces, como que nos vienen un poco repes. Yo todavía no me he suscrito de ninguna de las dos. Me van gustando y demás y es verdad que gracias a ellas hay cosas que ya no compro en el supermercado de por sí. Después también tenemos como esa parte negativa en que vienen productos que tampoco comprarías aunque fueses al supermercado. Pero es como que te hace un poco de sustitución. Pero bueno, es verdad que siempre tiene muchos más puntos para mí la Disfrutabox que la Degustabox. Después de la empresa Ideal viene esto de aquí que es de la empresa... Ah, no, es de la empresa Nestlé. Es Nestlé Ideal y es el producto Avena en 1,79 euros. Ideal Avena es una base vegetal para cocinar salsas y cremas ligeras elaboradas a base de avena integral un 8%. Procedente de la agricultura ecológica, certificado vegano y certificado bio. Así que ahí tenéis. Después nos vamos a por unas galletas que están en otra cajita y de estas os tengo que decir que sí que me alegro, veis, que se repita en esta Disfrutabox. Porque estas galletas que ya me vinieron, la de Gustabox anterior, bueno, la de este mes, me gustaron muy muchísimo. Son muy adictivas, así que tener mucho, mucho cuidado. Son las galletas de semillas y cereales de Rustic Beauty Bakery. Su precio es de 2,29 euros, una marca referente en naturalidad. Disfruta ahora de las nuevas galletas de Rustic Bakery elaboradas a base de semillas y cereales. Muy sabrosas y crujientes gracias a la masa madre y el uso de aceite de oliva virgen extra. Así que aquí las tenéis. Vienen en un total de 160 gramos. Siguiente, las leches no leches están encubiertas. De la empresa Alpro está Milk, This is not milk, como os digo de Alpro, 2,29 euros. Y dice que esto no es lo que parece, es Alpro, buena para ti y para el planeta. Perfecta en el desayuno, con el café o al natural tal cual. Esto no es leche, es 100% vegetal y además fuente de calcio y vitamina D. Lo único animal es su sabor, bestial. Dice que es una fuente de calcio, baja en azúcares, fuerte en vitamina D, es ideal para el café, naturalmente sin lactosa y naturalmente baja en grasas saturadas. Ahora de la empresa azucarera, la Panela Bio Joy Pack. Este producto cuesta 1,25 euros y es la Panela Bio de azucarena. Es un azúcar moreno de caña integral y no refinado. Se produce mediante la cristalización de los jugos de la caña de azúcar de cultivo ecológico. Procede Colombia y posee un sabor intenso y sorprendente aroma que maridan a la perfección con un buen café, té o añaden un toque sutil y delicioso a tus recetas. Disfrútalo también espolvoreando sobre fruta, un yogur natural o añadiéndolo a tus cócteles. Oye, pues muy buena idea. Ahora que he leído lo de cócteles me han venido a la mente los mojitos. Es que ya, primavera ya, es que ya te lo he dicho antes. Me lo guardaré porque no soy muy azucarero, sinceramente. Así que me gustan las cosas un poco edulcoradas. Pero no soy de echarme azúcar en nada, ni en tés, ni en yogures, porque ya los compro azucarados evidentemente, ni siquiera cocinando. Pero es un producto bastante básico en la cocina, así que creo que está bien que nos llegue. Vale, esto ya no está tan bien que nos llegue, pero siempre gusta un poquito. Lo que pasa es que hay que tener cuidado y precaución. Estamos hablando de la empresa Milka. ¿Quién no conoce la empresa Milka? Qué buena está. Milka, 2,99, su contenido es de 340 gramos. Nueva crema de cacao con avellanas Milka, perfecta para endulzar tus desayunos y meriendas, toda la cremosidad y el delicioso sabor del chocolate Milka. Ahora para untar, elaborado con leche 100% de los Alpes, Milka, el sabor de la ternura. Ahora vamos a por algo que estaba fuera de los paquetes y que ya lo he visto al abrir la caja. Y esto de aquí pensaba que era una leche porque se parece como que lo veis así de lejos y que pensáis que es. Pues parece una leche de arroz, ¿no? Una leche de vegetal ni que sea. Pues no, estáis viendo lo mismo que yo. Y es una cebolla. Y es que es la sopa de cebolla de la empresa Amandine. Cuesta 3,26 euros. Dice, su color ya es cebolla. Nariz fina pero intensa de cebolla asada en horno. Muy intenso, en boca, sabor largo. Acompañar con queso fundido, pica, tostes o crudites. Sin gluten y vegano. Yo nunca he tomado sopa de cebolla. Así que la probaré. Dice que es bajo contenido en grasas. Y empezaré esta noche porque creo que va a ser fresquito. Y va a apetecer algo calentito así como para irte a dormir. De la empresa de Dr. Egg o Edgar. Hay dos cositas pero primero nos enseñan esta. Es el baking powder. Vale 1,78 euros. El Dr. August o Edgar tuvo la brillante idea de poner el baking powder en sobres individuales. Acercando la repostería a cada hogar. Desde entonces mantenemos la fórmula tradicional que el Dr. August o Edgar inventó en el 1891. Para hacer delicioso cualquier pastel salido del horno. Con nuestro gasificante conseguirás que tu masa crezca en el horno. Como por arte de magia. No soy muy cocinita y mucho menos como de repostería. Pero bueno, creo que también son cositas como básicas. Que es como una especie de levadura, ¿no? Sí, levadura química sin gluten y vegana. 5 sobres de 12 gramos. Y después también de la misma empresa vienen estas perlas de chocolate blanco. ¡Qué guay esto! 2,40 euros elaboradas con un chocolate especial para repostería. Perfectas para cualquier receta. Tanto como ingrediente integrado en la masa aportando una textura crujiente. Como para decoración. Elaboradas con leche entera y pensadas para que mantengan su forma después del horneado. Para bizcochos, galletas, cookies, magdalenas. Y por último de comida. Bueno, comida por llamarlo de alguna manera. Esta pedazo, pedazo, pedazo. Porque son 235 gramos de tableta de chocolate de la empresa Nestle Youngly. Y me encantan. Chocolate con leche y galleta. Es uno de mis chocolates favoritos. La verdad es que está muy, muy rico. Pero es que no, esto no se puede tener en una casa. 2,95 euros Nestle Youngly la icónica tableta de chocolate y galleta que a tantos acompañó de la infancia y que volvió por petición popular ahora en formato XXL. Es que me ocupa la pantalla entera. Para que lo disfrutes a lo grande. Con 100% de cacao de cultivo sostenible seleccionado a través de Nestle Cocoa Plan. Certificado Rainforest Alliance. Así que esto es el último producto que os enseño en la caja. Pero en cuanto a alimentación. Vamos a ver la gracia que tiene la Disfrutabox. Y es que siempre traen un producto pues más especial tipo skin care, tipo maquillaje. Y este mes viene de la mano de la empresa Dr. Botanicals. Vamos a ver lo que es. Es el Grapefruit and Watermelon Refreshing Cleanser en 60 mililitros. Es un limpiador refrescante de pomelo y sandía. La elección perfecta para un refrescante golpe diario de vitaminas rico en antioxidantes y extractos botánicos naturales que limpian de forma suave pero eficaz. Este producto ayuda a prevenir las imperfecciones sin resecar la piel. Mañana y noche mojar las manos o un algodón y añadir una pequeña cantidad de gel. Masajearla hasta formar una espuma sobre el rostro y el contorno de los ojos para eliminar el maquillaje, la grasa y las impurezas. Así que bueno, no está de más. Un limpiador para tu rutina facial. Y ya está, este es todo el vídeo. Os dejo aquí abajo el enlace para que podáis comprar DisfrutaVox a través de mi link. Y si eres nuevo o nuevo en el canal, suscríbete al canal. Si no lo estás, por ahí qué locura sería no estarlo. Y activa esta campanita para que YouTube te avise siempre de que subo vídeo. Te espero abajo en comentarios, a ver si te ha gustado algún producto de los que vienen en esta caja. Si tienes alguno que me pueda recomendar, si sabes que me va a gustar alguno ya de por sí nada más haberlo visto en vídeo. O cualquiera de las cosas que quieras, pues todo porque te leo por aquí. Y también sígueme en Instagram, que solo tengo como red social Instagram. Me llamo igual que en el canal Gcap Makeup. Y que por ahí subo actualizaciones, novedades, promociones, etc. Es importante que me sigas. Dale me gusta al vídeo si te ha gustado y nos vemos en un vídeo muy próximamente. Ahora ya tengo todas las cajas de febrero. Eso, para los que habéis estado pendientes en el canal, sabréis lo que significa. Las tengo todas aquí, guardaditas una encima de la otra. Y ahora voy a poner esta para hacer un vídeo como un poco recopilación. Y va a ser bastante especial, así que va a ser de los larguetes. Que según me consta, os gustan, así que espero que os guste mucho. Nos vemos pronto en un próximo vídeo. See you soon. ¡Suscríbete!